Si se acuerda el colombiano, mi papá los va a colgar a todos. Ya saben de dónde, así que órale. Patrón, ¿y la carga qué? Estuve hablando del colombiano, col... Estamos de suerte, güera. Tenemos que aprovechar lo que está pasando aquí para irnos. Vas a matarme, ¿verdad, Indio? ¿Esa es la orden que tienes? Indio, por favor, te doy lo que quieras. Sácame de que no me mates. Cállate, güera. Si quisiera matarte, ya te hubieras soltado de los perros. Y a esta hora ya te estarían cagando. Te voy a sacar de aquí. Ahorita están buscando el dolor del patrón. ¿Y a dónde me vas a llevar? Trápate aquí. Y confía en mí. No te quedas de otra, ¿verdad? Soy tu boleto de salida de este infierno. ¿Qué decís? ¡Gracias!